Vascon es para hacer uso de la palabra en la Comisión General que se lleva a cabo en estos instantes en el Pleno de la Asamblea Nacional en la sesión 839. Doctor Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, compañeros asambleístas de las diferentes bancadas que conforman la Asamblea. Compañeros de las juntas parroquiales de Cañar, Azuay y Morona Santiago, gracias por estar aquí presentes apoyando esta importante ley que beneficia nuestra ruralidad. Quiero comenzar agradeciendo a los que fueron los mentores de esta ley, a Juan Cristóbal Lloret y sobre todo quiero agradecer a la asambleísta, a un hijo de la provincia del Cañar, al doctor Virgilio Saquicela, quien hizo posible que esta ley hoy en día entre a segundo debate. Un saludo cordial a grandes amigos de la bancada de UNES, muchas gracias por el apoyo. Hoy en día la ruralidad no es sinónimo de solo ver al campo. Después de la pandemia del COVID-19, la ruralidad demostró que es el motor agrícola, pecuario, que llevó los productos básicos a las grandes ciudades. No fuimos egoístas, al contrario, extendimos la mano para poder brindar ese apoyo que era muy necesario. Es justo, compañeros asambleístas, y esté en sus manos, retribuir, retribuir a la ruralidad lo que corresponde, lo que nos corresponde por ley. Porque es en nuestras parroquias, porque es en las zonas altas, en los pajonales, en donde nacen las quebradas que alimentan a los ríos, que mueven las turbinas, que alimentan el motor eléctrico que inamiza la economía del país. Es importante, compañeros, no solamente orientarnos a un tema específico dentro de esta propuesta de ley. Recordemos que el austro ha sufrido las consecuencias de la migración. Y es justo hoy, señores asambleístas, esté en sus manos, retribuir con granito de arena, con su apoyo a la aprobación en segundo debate de esta ley. La ley 047, que es excedente de la venta de energía eléctrica, nos va a beneficiar mucho a las parroquias. Nos van a beneficiar en un tema, no solamente de presupuesto para obras de infraestructura, también nos permitirá trabajar en temas ambientales, en apoyo a la reactivación económica, en apoyo a los emprendedores, en apoyo a nuestra gente campesina que se dedica a la agricultura, a la ganadería. Yo vengo de una provincia, del Cañar, y llevo mis saludos a ustedes de una parroquia pequeñita, la más pequeña de la provincia, la parroquia Turupamba, con gente trabajadora, con gente honesta, que están ansiosos y esperan la aprobación de ustedes de esta ley para poder tener más recursos, para poder invertir en realidad y en los temas antes mencionados. Es por eso, compañeros asambleístas, que acudo ante ustedes para que se dé el voto a favor de la aprobación en segundo debate de esta ley. Antes de terminar mi intervención, quiero exhortar al gobierno nacional, porque seguro estoy que vamos a salir con la votación favorable de aquí de la Asamblea, exhortar al gobierno que se registre en el registro oficial o más pronto, para que estos beneficios lleguen a nuestras parroquias, beneficios, presupuestos que son muy necesarios, porque la lucha continúa, pero la lucha continúa con la reactivación económica que tanta falta nos hace. Compañeros asambleístas, en sus manos está el retribuir al austroecuatoriano los presupuestos que tanta falta nos hace. Por un país mejor, por un suma causa y mejor, en sus manos está, compañeros, el aprobar esta ley, la 047. Muchas gracias.